Seguramente esto lo habló en lo personal con vos, pero también reconoció que con el partido que hiciste hoy es lo más probable que, pensando en el corto plazo, vos te ganes un lugar en el equipo. ¿Sentís que es tu momento también para estar de arranque? Nada, yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Quiero aportar mi granito de arena desde donde me toque. A veces, obvio que no le gusta estar en el banco, uno quiere jugar, pero bueno, tengo que estar tranquilo y aprovechar cada vez que me toca y entrar un ratito. ¿Qué te pidió? ¿Tácticamente? Porque era un partido complicado para entrar, porque había también muchos chicos, muchos compañeros que tampoco tienen tantos partidos ni en reserva ni en primera, pero en lo táctico, ¿a vos qué te pidió? Que rompamos línea, creo que teníamos que encarar, que faltaba eso, que encaremos, que vayamos para adelante y nada, no nos pudimos llevar ni el empate, pero creo que dejamos una buena imagen desde el último.